En la materia de literatura de sexto año y convocado también quinto año, se nos ocurrió invitar escritores y Carola Ferrari fue la primera en inaugurar estas charlas y fue realmente un placer recibirla y que los alumnos puedan tener el contacto directo con una persona que ha trabajado e investigado tanto para producir sus novelas. Además de la región. De la región también y muy comprometida con la región, sí. Carola, ¿cómo fue esta experiencia? Como todos los colegios, el contacto con los alumnos para mí es lo más maravilloso que hay porque ellos tienen esta cuestión de una curiosidad natural que se ve en el brillo de los ojos y poder llevar a los colegios lo que tiene que ver con una propuesta de lucha social como es la de la trata de personas, me parece que es fundamental y que está buenísimo la invitación. Así que muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. ¿Hablar por un lado un tema tan importante y por el otro hablar también del oficio de escribir? De hablar que es lo que más me apasiona, entonces no me podían callar, pobre los chicos, y me hablé de todo porque es hablar de la pasión que a uno lo impulsa en la vida, que es escribir y que tiene que ver con lo que uno hace y con lo que uno crea, que es generar novelas, generar historias y eso es lo más hermoso que tiene para mí la vida. Bueno, pues van a salir con estas charlas entonces. Sí, sí, ojalá que puedan las próximas charlas tener la energía, la pasión, la emoción que tiene Carola, que es lo que se necesita en la educación actualmente. ¡Gracias!